Básicamente esta tablet es lo que utilizo yo para manejar el Waze, que creo que es de lo que vamos a conversar hoy. El Waze, que mucha gente lo conoce como Waze, porque se estudia Waze con Z, es una aplicación que se desarrolló en Israel hace unos 4 o 5 años y ha crecido en los últimos años en una forma exponencial increíble. Está creciendo más de un millón de usuarios mensuales y en este momento ya a nivel mundial somos 45 millones de usuarios. Se está dando cuenta de dónde estoy situado. Waze fue desarrollado por una empresa de judíos y ellos se la han inventado para que los usuarios trabajemos gratis para Waze. Y la verdad es que con una serie de premios que son bobos muchas veces, que un caramelo, que unos puntos, y ir ascendiendo poco a poco dentro de la estructura de Waze. El programa de Waze trabaja es en los celulares o en las tablets, pero deben tener conexión con internet y saben exactamente dónde está cada uno, por qué calle, dónde está volteando, para dónde giró y con base en esa información se van construyendo los mapas. Digamos, en los computadores normales sí hay una aplicación, que es el desarrollo de los mapas. Me fui encarretando y empecé a editar, a editar, a editar, a editar y fui ganando puntos. Ellos dan puntos por una cantidad de cosas y fuera de eso van contando las ediciones que uno hace desde el computador. Y a principios de este año hicieron una convocatoria para organizar los países de Latinoamérica y nombrar un coordinador en cada país. Entonces me nombraron coordinador. Incluso la edición, que era algo que me gustaba mucho, la edición de los mapas. Yo muchas veces me amanecía editando los mapas. No he podido volver a editar porque ya con el manejo de los foros y el manejo de la página del Facebook de Waze Colombia, ya casi no me queda tiempo de editar. Entonces ya hay otros que me están alcanzando. Pero te cuento que yo llevo 170 mil ediciones más o menos en los mapas. Yo en este momento podría compartir esa vía de tal forma que mi señora desde la casa pueda, en un computador, seguirme y ver exactamente dónde voy. Y le puedo restringir también de que evite peajes. Entonces él me va a sugerir, me teme, me ponen una trocha. ¿Cierto? Claro. Eso. Aquí ven ustedes las cámaras de foto multa. Estas también las situamos y se les dice que velocidad es permitida en ese momento. Este mapa lo hemos hecho básicamente los usuarios de Medellín. Él lleva el control de cada calle en el mundo y sabe en qué sentido van los carros y a qué velocidad se mueven. Entonces, si el programa detecta que los carros se están moviendo más lentamente, entonces ya sabe que hay un trancón. Entonces automáticamente lo reporta. Sin embargo, el usuario también puede reportar que hay un trancón o que definitivamente no hay vía. y entonces si reporta que la vía está cerrada, el sistema automáticamente redirige los otros carros por las vías aledañas, que es algo que no se puede hacer en un GPS normal. Un retén y entonces los borrachitos ya saben que no se pueden meter por allá o el que tenga el pase vencido. Aunque uno piense, hombre, yo voy para el trabajo y yo ya sé llegar. Pero es que lo importante no saber llegar. Es que si hay algún accidente o algún atranque, el Waze te guía por otra ruta y te dice exactamente a qué hora vas a llegar. Y eso es matemático. Eso es exacto. Si te dice que vas a llegar a las 7 y 25, eso llegas a las 7 y 25. Porque él calcula en tiempo real cuánto se están demorando los carros en cada una de las calles que vos vas a atravesar. Yo puedo avisarle aquí también de que hay un tráfico, tráfico moderado, tráfico fuerte o tráfico detenido. Le digo que hay un tráfico fuerte y envío el reporte. Entonces aquí al lado del carro nuestro aparece ya el reporte. Y todos los otros usuarios lo están viendo. Pero por ejemplo eso me parece a mí muy interesante. Yo siempre voy a... sé a qué hora voy a llegar a mi destino. Entonces déjame en el almuerzo listo que ya en 7 minutos llego, ¿cierto? A la derecha, en carrera 64P y grande. Y luego, gire a la izquierda, en carrera 64P y grande.